Música El viernes 14 de octubre en el auditorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche se llevó a cabo una reunión informativa dirigida a estudiantes de escuelas secundarias de la zona. Esta actividad tiene como objetivo dar a conocer las ofertas educativas que posee nuestra universidad y se enmarca dentro de las acciones de difusión que realiza la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio. Este año comenzamos, como todos los años, las acciones de difusión de la oferta educativa de la universidad. Estamos recorriendo la totalidad de las escuelas secundarias de Florencio Varela que tienen terminalidad, es decir, que tienen alumnos en sexto año que están egresando del nivel secundario y que están pensando qué hacer, qué seguir estudiando, cuáles son sus opciones. Y lo que nos interesa desde la unidad es que los estudiantes conozcan las posibilidades que tienen en su territorio. Estamos realizando charlas aquí en la universidad con estudiantes, con escuelas, que están interesadas también en que sus alumnos conozcan, tengan un horizonte de posibilidades abierto. Entonces, con motivo de que inició la inscripción en la universidad, inició el 17 de octubre y continúa hasta el 17 de noviembre, estamos dando estas charlas, donde algún docente del ciclo inicial o del curso de preparación universitaria los recibe, les cuenta cuál es la propuesta educativa de la UNAJ, que va más allá de contarles de las carreras que se pueden estudiar acá. También es contarles cuál es nuestra propuesta, qué significa ser una universidad inclusiva, cuál es la modalidad de ingreso, todas preguntas que los estudiantes tienen que a veces no encuentran dónde están las respuestas. La idea es que todos lo puedan conocer. La idea es que todos los estudiantes tienen que estudiar acá.